Hola, estoy tocando aquí en la plaza, en la esquina de frente a la plaza de Talca. Miren allá al fondo, qué linda la plaza, espectacular. Acabo de elegir la mejor plaza de Chile, aunque no estoy tocando allá porque anda poca gente. Estoy en esta otra esquina, justo en la esquina del frente. Y aquí está mi violín. Ahí, el violín, mi gorro. Haciendo un trabajo de vacaciones de verano para juntar plata para las cuerdas y los gastos. Bonita camioneta amarillita. Una si quiero yo, me voy a comprar una como esa. La alcanzará, con esta plata. Les mando un abrazo a mis amigos músicos que andan tocando por la vida. Un abrazo.